Camino en diagonal sin fin, semáforo en blanco Señales, símbolos al revés, marcándome la hora Invertida, ¿qué hago acá? Pisando las huellas del error Son sogas con corta extensión Y de día solo se ve la luna El sol ya no existía Despacio intentaré subir los escalones que vienen en contra ¿Qué hago acá? Pisando las huellas del error Son sogas con corta extensión Son sogas con corta extensión ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pisando las huellas del error Son sogas con corta extensión ¿Qué hago acá? Gracias por ver el video